¡Dainam! 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 La vecina de Osta una vez más demostró su nivel en los pulsos. Rosa Valtodano se coronó campeona europea en la categoría máster, ganando de forma invicta tanto en brazo derecho como en brazo izquierdo. Rosa, por vivir en Alemania, representó a ese país. Rosa volverá a competir el próximo viernes.